Y luego me pasa por ahí información aquí en el apuntador para decirme más o menos, a ver, es por aquí, porque creo que tuvieron una noche de pasión estos dos. ¿Quién se reformó a tu mamá? A ver, a ver, a ver, ya pasó el tiempo. ¿Quién con quién? ¿A quién tú cuáles? Se habló de, en su momento, Alberto Guerra y Ceci Ponce. Mira. Pero que habían sido pareja, pero estaban ya totalmente terminados, cada quien tenía su vida. ¿Pero tuvieron sus que ver en la isla? Un rincontrón. No, ya dijo que sí. No, lo que fue antes, no, no, antes, antes, antes. No, no andaba con Suya, no, por supuesto que no. Estaban solterones los dos. Pero bueno, muy bien. Creo que se dieron su quién, su quién vive. ¿Y otra parejita por ahí? Este, ¿de verdad no? Ándale, ya sabemos más que tú y yo a ver si esa es verdad. Matías Novoa con alguien. ¿Con quién? Con una participante. Con Ana. Sí, me fue. Ah, pero es Ana. ¿Con la que está en la final ahorita? Sí, exacto. Yo iba a decir la salvia. No, no, no. Creo que era la salvia también. ¿Con quién? Creo que también. ¿Con quién? Ay, no sé, por ahí se rumoró que un señor de apellido Alonso. Ay, sí, porque si decimos quién, este con quién, viene y nos golpea. Te rompen así las piernas. Sí, sí. Se va a tardar porque ellos están. ¿Con se dice que se rumoró? Sí, claro. No lo sé, es cierto. Qué barbaridad. Pues es que es lógico. Pues sí, están ahí muy cerca, el calor del sol. El calor tropical. Yo creo que yo personalmente, creo que a mí no me da ganas. No, yo creo que más bien se oye.